Súperate a detallar lo que ocurrió ayer porque la Comisión del Senado ha dicho que va a rendir una especie de informe desfavorable a la solicitud del senador peledeísta Iván Lorenzo para que la directora general del programa Súperate, que ayer fue en una especie de conversación o entrevista, estuvo en el Congreso y esa Comisión de Justicia del Senado dice que no, que no hay que interpelarla a pesar de lo que dice Iván Lorenzo. Esto porque supuestamente quedaron conformes con las explicaciones que rindió Gloria Reyes y todo el equipo de esa entidad que emite la tarjeta Súperate durante la larga conversación ayer. Vamos a escuchar a ambas partes que se refirieron a este tema tras el encuentro. La entidad bancaria vinculada a este proceso dio respuesta con los fondos para que puedan ser respuestas de manera rápida. La Cámara de Cuentas desde el mes de diciembre está haciendo auditorías del programa Quédate en Casa y los programas temporales. Eso está en proceso. Los investigadores del Ministerio Público deben venir a dar una explicación ya que no estamos satisfechos con lo que nos ha dicho la señora directora de Súperate. Ha sido un gran ejercicio democrático, un gran ejercicio de fiscalización por parte de este Senado que por primera vez se hace en esta gestión. Tampoco eso no es una figura que debe relajarse, pero cuando se entienda el pleno que debe venir a alguna comisión, yo creo que eso es algo normal de la democracia, no debemos por eso extrañarnos. Sí, aunque dice Eduardo Estrella que no debería de relajarse la figura de la interpelación, pero yo creo que al contrario, debería de ser constante. Los funcionarios públicos deberían de rendir constantemente informes al Congreso y el Congreso debería de sentirse absolutamente libre de convocar a los funcionarios para que puedan rendir informes. Parte de sus funciones. Y en esta ocasión, por primera vez, ya nos da una cifra oficial de afectados por este fraude masivo en la tarjeta Súperate. Se dijo ayer la funcionaria Gloria Reyes que son 95 mil tarjetas, beneficiaron los que resultaron afectados y a un equivalente de 154 millones de pesos en este fraude del que ya hay algunas personas que están bajo medidas de coerción, algunos detenidos, recordamos algunos allanamientos en Colmado, sobre todo en Villamella, en Santo Domingo Oeste. Y por supuesto, todavía estamos esperando cómo avanzan las investigaciones para saber si algunos funcionarios, algunos empleados del programa también serán llevados ante la justicia. Sí, y recordar que son 88 los colmados que fueron intervenidos, que están siendo, que forman parte del expediente judicial y de las investigaciones. Bueno, y hablando de interpelación, que yo también estoy de acuerdo con Ezequiel y más imagino que Ana también piensa lo mismo, que hay que rendir cuenta, que hay que transparentar y que tienen que explicar, y eso no significa que se le esté imputando algún hecho irregular, tienen que explicar porque manejan fondos públicos, no importa cómo se llaman.